¡Suscríbete al canal! El pie al pie, Romero la primera descarga entonces, atención, Lazzari a combinar con Romero en uno contra uno, Ibáñez, Romero, se acorraló solo. En Sant'Angelo Romano, Valerio Di Carlo se llama, está con la esposa Grise, bueno, no extrañe tanto, acá se vive bien Valerio, que lo agarró del pecho a su... No es la primera en el partido, amonestado ahora ante la infracción con Luka Romero. Bueno, acá entre chiquilines, viste, se dieron. Busca Lazio, Romero, de espaldas Romero, Vini lo anticipaba, la va sacando entonces al sector del círculo central donde está... ...de 11 años, Jerónimo, que me escribe la hermana, Juliana, me dice, se hizo de la Roma y ni él sabe... Vuelve en el hecho concreto, pero es un jugador que... ...allí viene el remate de Catal. ...levantarse. Acá hay que... Entonces, yo creo que los méritos de Roma en este partido son muchos, muy superiores a los de mérito. Quedarán 1-1, Vito, entonces, en la temporada. Romero recuperó, Vini le tira desde atrás, acelera Romero. Se viene Luka Romero, espió que tenía por detrás, se termina, frena. Romero cerca, se junta con el juvenil. Va a encarar Romero sobre el final, a ubicar Luis Alberto. Con la card, sacó, Beretú entregó, Vini contiene. Ebrahim que esperaba en punta izquierda. Está Roma esperando, como en todo el segundo tiempo, con la ventaja numérica en su terreno. Ventaja numérica en el score, gana 3-0. Barrió Romero, al piso Roger Ibáñez. Destacable, si se quiere. Bueno, el esfuerzo de Chiru Móvil, que recién lo veíamos. Queda con el clásico. Romero para esquivar, en el camino Vini aceleró Romero. Esta es la clásica del chiquilín argentino. Va Romero, después termina perdido. Terminado en el Olímpico, fiesta para Roma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!